Música Junior en cabeza y Sonya ya trae todo, mierda Mierda Veamos Por aquí había estado ya una vez Me acuerdo, que casi entro a New Vegas Pero me tuve que volver por otras cosas Y bueno, ahora antes de entrar a New Vegas vamos a hacer una cosa Vamos a terminar la misión esta Ahora nos vamos para el refugio 34 Pasamos por la casucha de Raúl, los saludamos Y nos vamos a la mierda Y terminamos la misión, volvemos al Búnker Si terminamos las misiones del búnker Ya dejamos a Verónica Aunque no sé si dejarla porque está linda Se queda con eso, pero no sé, creo que la voy a dejar Porque somos demasiado ya Y después entonces una vez que ya la dejemos Y terminamos la misión del búnker Si es que los terminamos Me voy a ir a hacer un DLC No sé cuál Uno me había dicho Que haga el No sé qué mierda Lo con H empezaba Pero no tengo ni idea Los nombres de los DLC siquiera Y no sé Cuál es cuál O sea, de los cuatro que me marcan el mapa No sé cuál es cuál Así que No podría ni siquiera hacerlo Aunque quisiera Y voy a hacer el que pueda O sea, el que tenga más cerca Creo que el primero que iba a hacer Era el que estaba en el cine Allá es cerca del cine Que no sé ni cuál es No sé qué DLC es Y también la verdad es que creo que los DLC los tengo en inglés Por lo cual Apenas entre en el DLC Si lo tengo en inglés Voy a tener dos opciones O salirme del juego E ir a buscar una Una traducción O continuarlo jugando así A la mierda O podría grabar así un poco Y después ya como termine de grabar Ahora la próxima vez que grabe Buscar una Una traducción No sé Pero si lo tengo en inglés Significa que todo lo demás Lo tengo en inglés Así que entonces ya la próxima vez Solamente busco una Una traducción para todos Y listo Por eso el primer DLC que grabe Puede que lo grabe en inglés Cágonla No, no te lo comas o Junior La glándula Esta magnum me encanta Estamos con las nuevas retexturas Con el mod de las texturas nuevas para las armas Esa es hermosa Después me acuerdo que tenía la otra Que era mejor Que tenía como un diseño dorado No sé qué mierda Pero tenía poca munición de eso Por ahí no sé qué hay No sé que sería malo ir a explorar Yo me toco ir por allá Vamos a guardar acá Y vamos a ir a explorar Este pueblito chiquito ¿Qué es eso? Un farol Mierda ¿Por qué está encendido? New Vegas es allá Así que esto no es New Vegas Supongo ¿Qué carajo es esto? No sé Me hace recordar a la ciudad del Fallout 3 O que estaban llenas de las hormigas No acuerdo el nombre Me estoy acercando a New Vegas Creo que me debería desviar Sí Ahí está el muro de New Vegas Hola ¿Me puedo achar? ¿Qué es eso? Mierda Bueno, vamos por allá Rancho de Ratatopo Ah Entonces las cosas que estaban ahí Eran Ratatopo muerta Mierda Hay tanto por explorar a New Vegas Y si abajo en el sur Del mapa Exploré todo ya, creo Ay, me cago en la Ni te vi ¿De dónde viniste? ¿Por qué le disparas un muflón? Me cago Ah, no, era un Brahma Más 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 Entre medio Las dos cabezas Era un muflón contaminado Carne de Brahma Me cago Era Brahma No Muflón Toma Cazando Brahmans ¿Verdad que descubrí? Eso sonía como si hubiera descubierto algo Pero ¿qué descubrí? Eh, hizo eso sonía como si hubiera descubierto Jodeme que ¿Qué? No Mierda Subí de nivel Uy, genial Creo que No sé si ya tenemos un nivel suficiente Como para ir al bunker ese Del DLC O sea, alguna vez que traté de hacerlo Creo que me decía Que necesitaba 20 O 30 No me acuerdo cuánto era No sé Debería pasar quizás por ahí después Mmm ¿Qué puedo tener? Necesitaba explosivos, ¿verdad? Para la misión Vamos a darle todo explosivo Eh, no sé si todo Mierda No, todo no hay Cuerpo a cuerpo Conversación Listo Creo que Con todo el explosivo que tenemos Ya podemos hacer la misión de bandera De nuestras cagadas Veamos Por acá debe estar el refugio 34 Más arriba está la casucha de Raúl El problema es cómo subimos ¿Viste? Vamos a entrar Casucha de fiel Ahí lo tienes, disfrútalo ¿Qué? ¿Qué me dice? Sonia me da un regalo No sé qué me dio Pero bueno Ay, ahora llevo demasiadas cosas Me cago No sé qué me dio No sé qué me dio Sonia Pero sea lo que sea Que me haya dado Lo voy a tener que pasar acá ¿Qué me dio? Misión me habrá dado Servo armadura ¿Qué carajo? Jodime que me dio eso No tenía eso Yo antes No sé qué me da un serbo armadura Mierda Bueno, veamos Base aérea de Nelly's Bueno, me pasé la casucha de Raúl Por rato Me voy a ir acá Y después bajo para abajo Ya está Veamos Otros Lo tiro, lo tiro, lo tiro Listo Acá Voy a poner un marcador ahí Listo Ya está Movemos Que hay por acá Esto no lo uso Pistola AC Es una cagada Esto sí es el arma que tengo puesta Sí No Sí También Aunque no lo uso Un osito me lucha Acá hay otro Mierda Chapa de botella Es un Mierda Encontramos otra más ¿Cómo me miras? Vamos Vamos Una fogata Lo guardamos Podemos buscar una manera de subir ¿Y vos? Hola Vaya colega Mejor que te calmes O acabarás igual de mal Que esos idiotas Que intentaron saquear El territorio De los boomers Boomer No me gustó el boomer Boomer me hace recordar A la mierda de los left for dead Me lo puedes descontar a mí O a la suela de mi bota Tú eras Eh cálmate Te lo diré Soy un jugador Y un busca vidas He conseguido dinero jugando Y también Se te roba Y ya vale ¿Quieres mi ayuda? ¿O no? ¿Para qué necesitaría? Gracias por la audiencia ¿Qué hay pasado a los cartales? Venga ya ¿No sabes quiénes son los boomers? ¿Pero tú de dónde sales? No sé Son una banda de pirados Que flipan con las granadas Y todo tipo de armas Están acampados en Nelly's Métete en su territorio Y te harán picadillo Uh hay un toque de irme Un sangranada Mierda Me hizo acordar a Butun Que es un anime Que estoy viendo Hay una forma de pasar Hay una forma Y te la diré Pero ¿Hacemos una pequeña apuesta? Te escucho Bueno Sé el secreto para pasar Si me das las chapas Te lo diré Si vuelves con vida Te daré el doble ¿Eh? ¿Cómo que si vuelves con vida Te daré el doble? Ah Yo le doy 300 chapas Y él me dice Si yo vuelvo con vida Él me da 600 Es una apuesta Sí Pero claro Si vuelvo Me da 600 El chabón se va a la mierda Mira si me va a estar esperando Ni en pedo Eh Sí Ahora tenemos una apuesta Decime Esa página contiene Todos los detalles Pero la cuestión Está en el tiempo Que tardes En pasar de un edificio A otro Te vigilaré desde aquí Así sabré Si has llegado a la puerta Recuerda Que son 600 chapas Si lo logras Sí Guardar Veamos que tienes Vení Pedazo de mierda Denle en carajo Listo Veamos Mira Y acá tenemos Nuestras 600 chapas Con bonos y todo A la mierda Sombrero de mercader Listo Mira te dejo con la ropa Porque No sé Porque soy humilde Te quedas con la ropa Te podré dejar en pelota En el cuerpo Y ni te entierro Pero no importa Y bueno Ahí tenemos la apuesta De mierda Él nos dijo Donde es que tenemos que ir Aunque no leí No leí ni pelota Seguramente me tangen igual Pero bueno Esto que somos amigos Detalle de la sincronización De la artillería La clave para evitar la artillería Es moverse de edificio a edificio Desde la esquina al oeste De la ciudad Hasta la puerta principal Mantente cubierto En la esquina al oeste De los dos edificios Y cruza directo Hasta la puerta Los humbers No dispararán a los suyos Así que pégate a la valla Hasta llegar a la puerta También existe Un antiguo túnel Ferrolero que llega A la zona Desde el sur Pero nadie ha vuelto Por allí jamás Así que no creo Que sea muy seguro Bueno yo creo Que me voy a tener Que poner esto Porque se va a venir Algo feo Eh Bueno No me dieron ni tiempo ¿Qué me disparó? Me cago en la Eh Se ¿Cómo mierda Paso esto? Me lanzan misiles O sea Mierda Eh Mierda Corran Corran Me cago En la puta madre Vayan en zig zag Vayan en zig zag El que se traga El misil Pierde Uh Me lo trago yo Encima Me cago Eh J Tinta Inconsciente Y yo desmembrado Me cago Holy shit Eh Bah Eh Mierda Eh Busca la patrulla Perdida Se Se La voy a buscar Y todo No sé ni De dónde me disparan ¿Cómo saben Que estoy acá? Sonia No Ouch Get back No 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 Mierda A ver A ver Ya está Apamundi Base Aerea Ah Me dispararán Con las mierdas De los antiaéreos Encima Encima Me disparan De por acá Creo Mira donde estamos En el norte Pero bien al norte Del mapa Eh Y mirá Por acá Tenemos el DLC Pasaje al norte Me dio otro mapa Creo Una mierda Así Eh Encima Nos queda otra Maki de frente Porque Digo que vaya De casa en casa ¿No? Encima ¿Cómo me pueden ver? O sea Ah ¿No será La antena de allá Que me está viendo? Me cago en la Oh Mierda Ah La puta Madre Uh Uh Me cago Encima Vi volar a Sonia Con todo Uy Me volaron Un brazo Mierda Eh Bueno Veamos Un Ocho No Siete A ver si puedo Apuntar de acá Yo creo que vi Algo allá Pero creo que era una antena O no sé si era un tipo Quizás por así me estaban viendo Eso que está allá No me voy a hablar Una puta antena Me cago en la Ah Eh Mierda Bueno Al carajo Me voy a tener que tomar Estimulante Hasta la puta madre Para poder sobrevivir Eh Bolsa de doctor Eh Creo que voy a tener que tomar Rats Por si les duda Que más Que más No Vamos bien Vamos Vamos No 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 ¿Qué? Shit Cómo me gustaría ver Quién es el desgraciado Que me está tirando Tantos misiles Esto se va a hacer Complicado ¿Qué es esto? Oh Me comí un bollo La mierda que me había dado Willow Ahora con el bollo Súper Poderoso Puedo pasarlo Vamos Vamos Ya se agotó Me cago No duró una mierda Esa cosa Corran 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 Avancen por el costado Uh Ah Me cago Eh Me volaron la cabeza Bueno Entonces vamos a tener que ver esto Porque me está cagando Fede ¿Cómo era? La clave para evitar la tricería Es moverse edificio a edificio Desde la esquina noroeste De la ciudad Hasta la puerta principal Mantente cubierto En la esquina noroeste De los edificios Eh Si El problema es que Yo me meto en un edificio Y me lo meten igual A los bombas O sea Que onda Vamos Vamos Mira aquí Grabo aquí ¿O no grabo aquí? Grabo Move Move Hasta que carguen la tricería Muévete Bien 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 Move 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 Oh Oh Creo que debía haber esperado Debi haber esperado La vimos volar a Willow Con todo Acá están los hijos de puta Que me están disparando Que mierda es eso Que está volando Listo Vamos Status Tengo la cabeza hecha mierda Radiación Tengo tres Ítems Ayuda Súper estimulando Vamos Listo Vamos Avance Requiere llave Ajá No ves ni un paso más Ni se te ocurra moverte ¿Cómo diablo sobreviviste al bombardeo? Soy mortal Aquí está Aquí ¿Quién está al mando? No parece muy difícil Básicamente que correr Esconderse y correr No me he pegado ese lote de correr Ni esquivado el ataque de artillería Para oír tus chorradas Pero estuve apuntándote todo el tiempo ¿Qué te creías? A mí no hay quien me gane Como muevas siquiera un dedo Te hago pedazos A mí yo te hago Matrix Y te esquivo el misil No he venido a atacarte Se ¿Podemos seguir adelante con esto? ¿De verdad piensas que me asusta un gamberro como tú? Encima aún es ese casquito mierda ¿Cómo seguir adelante? Tirar misil Dale Sí, dale La espero Yo me ocupo a partir de ahora Me llamo Raquel Experta en armas del territorio de Nelis La madre Perla Nuestra elder más anciana Desea hablar contigo Me cago en la moto de mierda que pasó por el frente de mi casa De acuerdo, tú dirás Que es un experto en armas Es obvio, ¿no? ¿Quién es la madre Perla? Como he dicho Es nuestra elder más anciana La madre Perla Lleva viviendo en Nelis desde el principio Y aporta la sabiduría de su edad Dijo que este día llegaría Y que cualquier salvaje que llegara a nuestras puertas Había de ser conducido hasta ella Me dijo salvaje De acuerdo, tú dirás No te separes Y pórtate bien Sí, lo más bien que me pueda cortar Ok Vamos a ver a la madre Perla Va a ser una almeja Qué bien que... Te ha llevado tu tiempo llegar hasta aquí, ¿verdad? Sí, ya te hiciste vieja esperándome Más de cinco años esperando la visita de un extranjero Mierda, tenés todas esas cosas ahí ¿De qué puedo ayudarte, señora? No sacaste precisamente la alfombra roja Esos obuses nuestros no son sólo para entretenernos, chaval La artillería explosiva es lo que mantiene alejados a los salvajes Salvo a ti Hay algo especial en ti Y gracias a los obuses Sí, hay algo especial en mí porque pudo robarle el papel al tipo que me diga cómo entrar ¿En qué puedo ayudarte? Ah, de muchas maneras Eh, no Empezando por lo más sencillo Hacer que nos acostumbremos a lo que es vivir con un sal... Digo... Extranjero Si consigues eso, podrás ayudar de otras muchas maneras Ya lo veremos De muchas maneras me gustaría ayudar a la Raquel a ti, no creo ¿Cómo pretendes que confiemos el uno en el otro si te andas con secretismos? Debes tener en cuenta que eres nuestro primer contacto con el mundo exterior desde que yo no era más que una jovencita La reclusión nos ha mantenido a salvo Pero el mundo que nos rodea está cambiando Luces de neón a lo lejos, robots patrulla, soldados Mis jóvenes creen que nuestras armas pueden mantener al mundo fuera Pero yo creo que debemos dejar entrar a una pequeña parte O seremos sus víctimas ¿Y tú eres esa pequeña parte del mundo? Te doy la bienvenida a Nelis ¿Por dónde empiezo? Has elegido un buen momento para venir Porque estamos hasta arriba de problemas Puedes preguntarle a los más jóvenes Quizá puedas ayudar a Raquel con sus cosas El Dr. Argyle tiene heridos que atender Y Fidel y Jack tal vez necesiten ayuda en las reparaciones O bien podrías ir a ver a Pete al museo para que te cuente la historia de nuestro pueblo Lo único que podemos tener aquí es escuchar Ve a donde quieras Y decide si ayudas o no Pero espero que enseñes a los más jóvenes Que no hace falta aniquilar a todos los extranjeros Eh Bueno Volare Me cago en la Raquel Raquel Oye, me cago Bueno No me dio pelota Me ignoró completamente Necesito usar el baño Yo no hay ni puerta acá No puedo agarrar esto Me voy a guardar La gata en blanca Un velador No hay nada Puerta A B A Nelis Base aérea Nelis Vamos Va a cortar Música 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 Gracias por ver el video.